Y en nuestra edición de Telediario ahora tomamos contacto con nuestro móvil y, bueno, una noticia que de alguna manera involucra a los pescadores de la zona de Puerto Sánchez aquí en la ciudad de Paraná. Adelante, Lizanda, buen mediodía. Ahora nos encontramos en Puerto Sánchez porque se viene la Navidad y distintos integrantes de este barrio, de esta zona, están organizando una cena navideña. Es por eso que ya nos encontramos con miembros de la comisión organizativa, quien es Miguel, Cristina, Sonia, que nos van a contar un poquito, cena navideña, a quiénes está destinada, para cuántas personas. No es la primera vez que se hace esto, ¿no, Miguel? ¿Cómo va? Hola, buen día. No, no, la verdad que no es la primera vez que no se hace, digamos, estamos apuntando a poder hacerla nuevamente y tratar de colaborar un poco con la situación como está hoy en día, ¿no? Es una cena que se les prepara a los mismos pescadores de aquí de la zona. Sí, 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 mayormente a los pescadores y mayormente a la gente que no tiene trabajo, digamos. Se compone de una cena navideña. Este año, no sé si van a ser tantos o capaz que un poco menos, pero este año se va a hacer una plantilla de 200, como para 200 raciones. Se está pensando, y quiero creer que es así, arrollado de pollo con distintas guarniciones de ensalada. ¿Está pensada para el mismo 24 a la noche? Sí, está pensada como para el 24 a la noche, para poderla servir y que tengan un plato de comida mínimamente los chicos del barrio. ¿Qué ha pasado durante años anteriores? Por ejemplo, en la edición del año pasado, ¿ustedes le daban la comida? ¿También era acompañada de un pan dulce? Sí, sí, el año pasado hicimos 170 raciones de pata de muslo asada con distintas guarniciones de ensalada. De postre se le daba ensalada de fruta y después se lo acompañaba con un pan dulce, turrón y garrapiñadas. Entendemos que necesitan de la colaboración de las personas, de la gente, de la comunidad en general, por eso hacen una rifa, ¿no? Sí, es una rifa de un equipo de mate, ¿vemos ahí? Sí, un equipo de mate, todavía hay varios números, así que el que quiera, tenemos nosotros a disposición los números. ¿Se vienen a comprar acá? Sí, sí, se vienen a comprar acá. ¿Cuánto sale? Son dos números por 100 pesos. Este es uno de los premios, ¿no? ¿Hay otro? Sí, hay un segundo premio que pudo conseguir Mariana, que es una canasta familiar y también dos números por 100 pesos. Bueno, digamos, no es muy caro, pero para ser la canasta familiar que es, sí, está bien. ¿Y hasta cuándo hay tiempo de comprar? Y hasta el, creo que el 20 de diciembre, hasta el 20 podés comprar. Bueno, con esa plata, con lo que se recaude, se va a armar, se va a preparar esta cena. ¿Están sufriendo mucho las consecuencias de la bajante ustedes? Sí, 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 estamos sufriendo bastante el tema de la bajante. Somos los más perjudicados porque, como verás, el terraplén no tiene sostén y se mueve. Y al moverse con semejantes camiones que pasaron hoy, se sigue moviendo y las casas tienen consecuencias. Se están agrietando cada vez más y la verdad que no le encontramos un punto final a esto. ¿Qué pasa que muchos pescadores, al no conseguir buena mercadería, no poder vender, no tienen trabajo y justamente no tienen que llevar a la mesa de Navidad? Sí, es así como vos lo decís, plasmado así porque, y para nosotros nos cuesta, nosotros que tenemos un trabajo fijo, digamos, nos cuesta mucho. Imagínate esos chicos que no tienen ni siquiera, hoy día, unos 5 o 10 kilos de pescado para entregar. Y mucho menos, 24 de diciembre, los acopiadores cierran el 20 de diciembre, no te acopian más un kilo de pescado y se les complica a los chicos, se les complica. Y bueno, de parte de la comisión estamos tratando de solventar todo eso y bueno, se hace cuesta arriba, pero se hace. Bueno, invitamos entonces a todas las personas, a toda la comunidad que quiera ayudar a comprar un numerito, son dos números por 100 pesos. Te acercás aquí a Puerto Sánchez, podés ubicarlos a ellos, a Miguel, a Cristina, a Sonia, a Mariana Ríos, que es presidenta de la comisión vecinal de este lugar. Este fin de semana también hay una actividad vinculada a la música, al arte. Sí, 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 tenemos un evento bastante lindo este fin de semana, están todos invitados si quieren venir. Se compone de un homenaje a los pescadores que ya no están, los más viejos, y que gracias a ellos tenemos esta, que nos inculcaron, el poder ayudarse mutuamente entre nosotros. Le debemos mucho a la gente que no está. Y le van a hacer un homenaje el día sábado, junto con otros artistas que van a venir a tocar, y la verdad que va a estar muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias. Ahí también podés aprovechar para comprar esta rifa solidaria para ya ir preparando y armar algo lindo, como es una cena navideña. Perfecto, Lisanda, muchísimas gracias. Saludos como siempre a la gente de... Gracias.